y qué onda en people gamer cómo están el día de hoy chicos pero que excelente mente bien mi gamer está que es mk y querré bienvenidos a este tercer enfrentamiento de la noche de los playoff de la octava temporada de la liga girls lounge donde en esta ocasión vamos a jugar al team lava versus ufl y bueno aquí como siempre comentando con nosotros mk of tiger gente bienvenido después del último enfrentamiento tan campeado vamos a ver hoy a lava versus ufl lava viene jugando muy bien ufl no cree en nadie y pues bueno vamos a ver qué tal se da este enfrentamiento el día de hoy y pues vamos a iniciar rápidamente pero quiero iniciar con los tweets con los tweets que la gente nos está haciendo favor de mandar déjenme déjenme los pongo para que ustedes vean cómo está viviendo la gente la liga y pues se animen a mandarnos por ahí sus tweets para que no se olviden de este show y bueno miren aquí ya tenemos a este chavo que se llama jose arias cabrera que hice aquí viendo la liga girls lounge con todo y bueno tiene por ahí unas sincronizadas o no sé qué madre es antonio sevilla nos dice por ahí que dice antonio sevilla viendo la liga con una buena botana suerte tío bendíceme en nuevo y wey muy bien muy bien y también tenemos aquí a sinai sinai dice apoyando la gob bebés y súper emocionada los amo y se está chingando un pozolito yo creo ahí se ve bueno muy bien sinai gracias y este por aquí dice que acaba de de compartir no sé qué madres dice que se amarre la noche fui por unos chilaquiles ahí vienen las botanas ay wey el y su salsa muchas gracias y bueno aquí estoy viendo un cocol dice aquí disfrutando de un de un rico chocolate caliente dicen literalmente dice así aquí estoy disfrutando de un de un rico chocolate caliente puso rico en vez de rico así que hay gordo alguien te está dando a eduardo lópez en un rico caliente caliente eduardo lópez dice listo para la liga un saludo para mi amigo esparta un saludo tiene una hamburguesa y un boink eso es todo motherfucker y bueno por aquí martín b dice viendo los playoff y el match más largo de la historia de gear zip que puta hueva ese match pero bueno así son los da w a no te creas tío boli patrocíname pinches aw pinches aw puñetas no es cierto saludo pinche tío no te creas saluda los aw y pues bueno vamos a empezar ya estamos aquí ya estamos listos dica y pues ahorita vamos a ir poniendo cómo vamos quedando con no 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 hay tablas pero vamos a ir viendo cómo se van acomodando ya los cuartos de final así es que dica pues vamos con toño con toño el día de hoy este venimos de un 4 a 1 y pues vamos a ver qué tal se pone esta dica claro nada vamos a ver esperamos que se ponga mucho mejor no que el anterior por favor creo que no se puede peor o sí dice comenten en español español bueno joder macho pues qué te puedo decir jolines tío jolines tío que mira la 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 no pues es que iba a decir una mala la 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 virgen de la macarena que nos está viendo vamos a la cucaña más grande de españa olé jolines tío pero pero pues bueno vamos a hacer lo posible no para transmitir así pero que bueno yo claro yo yo siento personalmente que estaría muy guay no pero pero ya sabes como de carrera como de carrera es un gilipollas pues pues que le vamos a hacer que le vamos a hacer sí así como cuando me le habla como argentino no me rompa las pelotas boludo que yo soy hincha del river somos hachina blanca del río que ya vamos a ver y escuchar comprar nada para todos los rígios, vale se me lagué un poco por ahí me jajó, por tu perro qué pedo uuuy muy bien no es el tuyo yo lo escucho en tus diademas por testamento no 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 yo no tengo perros yo no tengo perros tampoco muy bien lava, mira lava haciendo el descuento ya tienen que ir a un lava Tengo un Tiranosaurio Rex, pero ahí se lo tengo ahorita dormido. Un metro con Dream. Ya te entran los dos. Dream, agarro. ¿Está otro, Tim? No, con el pedo, güey. Dale, pistón. No lo ha visto, está aquí atrás, güey. Acabito, güey. En la cabeza. Uuuuuuuuuuuuuu. En la cabeza, en la cabeza. Papo, en la cabeza le tiran todo el pecho. No, mames. Estoy afuera, güey. Hay granada todavía, güey. Yo creo que se equivoca el lava, ya lo tenía el lava, eh. Está afuera. ¿Va por el lado derecho, güey? Sí, yo creo que sí. Va por... Va por arma, güey. Arco. Arco en medio. Víctor. Ese pinche perro aquí en la iglesia, güey. Me siento por no hablar, güey. El perro fantasma, ¿sí? Todos los que lo escucharon se van a morir en dos días. No en tres, para que termine la liga. No, mames. No, calla. Cállate, güey. No, no aguanta. Ya no aguanta. Muéve tú de ahí, muéve tú de ahí, muéve tú de ahí. No, no me va a pegar, güey. Muéve tú de ahí. Sí, güey. Dice, hey, Mele, narra en inglés. Puta, ¿cómo narré en inglés? Este... No sé, güey. Es que yo... Es que yo digo mucha pendejada que no creo que tenga traducción, cabrón. No te voy a aguantar, güey. Eh, eh, apenas te iba a decir eso. Es que es diferente también. Ohhhh. Ohhhh. Mira, Mele. No, mames. No, mames. Qué bien horrible. La mames. Oye esa tonación, hijo mío. Bien. Va a ser muy bien. ¿Cómo te comieron a ti? Muy bien. Very good by Biohazard. Ay, güey. Qué dijeron, cheta. Ay, qué dijeron, ya va a empezar. Uh. And we got the first round. We go to the next round right now. And we are expecting to UFL Biohazard. We have a frag, a smoke frag on the hands. He throw it. Ay, ya, cállate. Jajajaja. Oye, más bien. No, mames. Hasta comentas mejor, le pones más ganas. Ya sé, güey. No, mames. Tiro la espalda. No, me rompa la pelota, boludo. Envolto. Otro bajando, nuestra izquierda. No, hay una envolta que el otro bajando. Ya se pegaron, dos. Y hay dos envolta. Van a pushar con granada. Ok, they are trying to push with the snow pistol. And we try to make the push. Two, two, two versus one. Ay, dicheta. Ay, gran. No, mames. Cuidado con esa granada. Acá, si se lo chinga. A dos, dica. A dos. A ver, traduce no mames. No. No mames. No mames. Casi los chamusca a los dos. No mames. No blowjob. No, no, no blowjob. No blowjob. No blowjob. No blowjob. Aguas, 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 aguas. Aguas, 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 aguas. Voy, me la pique. Esa madre esta aprendizada también. Justo en el joan se va. Ya lo bajé. Ya se. Puche, puche, mago. Puche, mago. ¿Cuál? De qué lado? No mames, pinche tinta, güey. No, ya no vayas, ya no vayas. Uuuh, se la glitcho bien bonito, dica. Qué pedo a tomar. No sé, güey. Se expandió el machín. A ver, ¿no le quieren que hable en argentino? No me rompan las pelotas, boludo. Vos pensás que sos un circo. No me rompan las pelotas, boludo. No, me tiraron. Dark, atrás, güey, atrás. Uy, qué bien entró este chico mago, eh. Tienes un atraco. Suéltalo, 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 ya. ¿Dónde está? Cierralo, güey. Cierralo. Ahí te va a llegar, ahí te va a llegar. Te va a llegar el tequila, güey. Te tiene súper enfrente, güey. Qué buena, dica. Arriba, mano. No, qué haces. Qué buena. No, güey. Con los cuates, dica. Sí, muy bien aplicado. Este chico en mis tutoriales, lo hace muy bien, sin lugar a dudas. Le metió un combo cuates, pero suculento, eh. Esto se pone uno a uno, y pues nada, vamos a ver. Qué bueno. Se estaba como que queriendo torner campeado, pero al final los chicos se ponen las pilas y sacan un muy buena, muy buena. Me ponen, me ponen habla en japonés. Oh, gordo. Gordo, seinto da. Suku yushita. Arusta. Arusta. Eso soy yo. Yo, Shasa. Arigato. 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 Verde. Verde gordo. Seinto da. Seiya. Seiya. Super Casimero. Este Tiger. Shuto da. Ah, no mames, wey. Ya siquiera decimos pendejadas porque pinche partida más aburrida. Mele, mándame un beso en el pedorro, wey. No, wey. A romper las pelotas, boludo. Dica besame, Dica. Tú también besame. Yo quiero un hijo de Dica. Yo quiero una de Mele, wey. Quiero una de Mele, wey. Quiero una de Mele, wey. Ah, sí. ¿Quieres? Bueno, bueno. Kokoro Toimodosh. Lava Psycho Dark. Lava Psycho Dark. Ixe. Ixo. Ixo Mina. ¿Cómo se retiro desde arriba a tu? Ay, si, no, ya. Cállate. Estoy usando todas las pinches frases de los juegos de pelea que conozco, wey. Jajajaja. Ixu. Ixu. Ay, lo que viven horrible. Me estoy viendo a los Yolo. Ah, wey. What do you want? What do you want to do? Hay uno de frente ahí, entrando a la iglesia. Hay dos arriba, wey. Dos arriba. Mele, mil voces. Mele, sí, ya sé, wey. Qué bonito es hacer el ridículo ante 4cientas personas, gente. Claro, cómo se ve. Un aplauso por este pinche valor, cabrón. Hay una embarricada. Tú, Dream, digo. Sí, wey. Te llevan en la piel ahí. En serio, no mames. Te mamás, chavo. Te mamás. Te mamás, chavo. No mames, te mamás. Ahí. En serio, no mames. No aguanten nada. No, casi me bajan a ese, ya me lo bajaron. Uh uh, me están en el plazo, me. Ay wey. Están lejos, wey. Te van a ir plumado, wey. Se quema, se quema. Ay no mames. No me he sido herido. Dice ese japonés tuyo Está con mucha madre No mames No, ya se los cojeron Muy bien, dos a dos Ya poniéndonos serios Se están poniendo muy bien Muy bien Un saludo para Mi compa Loki Y se vale la pena ver el camping Por esos idiomas Realmente lo que estaba leyendo Sí, la verdad Es que nos lo tenemos que tomar hacia gracia chicos Porque después de ver tanto camping Pues bueno, qué vamos a hacer, ¿no? Llorar, pues no, mejor aquí les intentamos sacar una pequeña risa En lo que bueno, el comentario de enfrentamiento Se pone entretenido Yo soy el que estoy dando risa, pendejo, tú no estás cooperando Yo estoy aplaudiendo como foca Ya sé Ya se calma, ya se calma Échate una analogía como tú se la sabes Puta, pues no mames, güey Ándale, por mano Algo pe, algo pe A ver, ¿me cerraron cómo? Estos güeyes se están dando, güey No, es que luego las digo y luego me regañan A ver, estos chicos están campeando Están campeando como no se dan Estos chicos no se dan Ni como la... Mejor ya no, no Me pegan y no son calambres Fue el 3 declaraciones Sí, no, no, no Mi borreguita me rompe mi madre El Tiger ahora tiene Verde Muy bien, mira Muy buena granada Por Tingrin Tingri 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 Ok, muy bien Échate un poema, güey, neta Esos güeyes están de hueva Ya no hay que huirme, güey Me dan pinche hueva Estos pendejes Échate un poema Mira que yo participé en oratoria Esos pedos Éstos Éstos Ándale, puto Échate uno Échate uno, güey Estoy intentando Yo, yo, yo Yo me sabía unos de Paco Stanley ¿Ustedes sabían que era Paco Stanley? Nunca se... Sí Ah, bueno De Paquito Stanley Yo me sabía uno El del padre El poema al padre Ah, muy bonito poema Uuu Ay, gordo Ay O ya bajaron por ahí uno Bueno Biohazard queda en modo evasión Y... Ah, no es cierto No es Biohazard Ya le rompieron su madre a este güey Pues bueno, ya Los... Los... Los UFL Están con todo No creen en nadie, Dika Y pues bueno Le van a sacar la partida al agua Si se me apendejan Vamos a oírlos Vamos a escucharlos Sube solo Tú, Summer Quedaste ahí En... Tenitán ganada Ahí en la... Banquita Yo me meto con... Dreams A ver Yo me meto con Dreams Adentro No, no Frase épica De un cabrón de lava Antes de agarrar la granada Buen traves, buen traves Él se mete adentro Aguanto, guay Aguanto, guay Gigi Gigi, sixp Bueno, Dika Sácate el poema, ¿no? Bueno Las rosas son rojas Pokémon es azul Bueno Y rojo también Amarillo Verde Hoja Diamante Perla Platino Púrpura Ay, no No se rienten No se rienten No se rienten No se rienten Una pusiera, mago Oh, chingada No estuvo bueno A ver, que diga el chat, güey Madifé, güey Uy, qué bien Por parte de este chico Muy bien Ya nada más queda Vamos a ver quién queda En modo evasión Queda el tingui-lingui Y queda en evasión total Y ya me lo bajaron Trae una granada en mano Que creo que es una Una de humo Pero bueno Pues no le sirve de nada Y uy, Dika Tres a tres Tres a tres, güey Tres a tres, mele Pues bueno Vamos a definir uno también Lo último Como la anterior Bueno, como la primera partida A última ronda Muerte súbita Y pues que gane El que menos errores cometa Que gane La verdad Que el mejor Que gane El que menos errores cometa Y pues les deseo suerte A los dos, güey Yo voy a pusear Hasta que me muera No te subas Mago Quédate ahí en volto Dice que me saques Del escape por pendejo Uy, bueno Este, ya hicieron La primer lava La primer lava La segunda baja Y pues bueno Ya tienen otra por ahí Uy, no Bueno Ya se equivocaron Ya se equivocaron GG UFL Y ya está Un toque Y le van a llegar Por la espalda No, bueno Lava Mago Ni haciendo magia Se sale de esta, ¿no? Vamos a ver Quizá podamos ver Un, un, un Un clutch No, bueno Ahí bailecito Y todo Y pues bueno Los chicos de UFL Sacan una ronda Bien complicada Bien campeada Pero la sacan Sí, pues bueno Es una partida Un poco lenta Pero bueno Afortunadamente Los chicos Lo hacen bien Al último Por ahí pueden sacar Esta partida La cual bueno Es muy buena Para ellos Y nada Los vamos a ver Mañana en los cuartos De final Pues enhorabuena A los chicos De UFL Y ojalá La siguiente partida Por favor No sea campeada No, pues es como Pedirle este Peras al Olmo Pero bueno Pues ellos son los Que están jugando Y a nosotros Nos vale verga ¿No? Pero este Ojalá que ellos puedan 412 personas Ya casi 500 Muchísimas gracias Los amamos Y este Y bueno Pues perdón Por tanta mamada Pero bueno Bye bye Lava Y pues sí Híjole La verdad Que estuvieron Este Están un poquito Campeados Pero pues están jugando Mucho también Gente No se están jugando Así como que cualquier cosa Entonces hay que también Tener en consideración eso Y bueno gente YouTube Es todo para ustedes Cuídense Los amamos Adiós Bye bye Y recuerda que la final Es el día 20 Semifinal día 19 En punto de las 8 Por aquí Por Twitch se ve Y estamos transmitiendo Para más de 400 personas Y nos faltas tú Gracias Adiós Bye bye YouTube Chau chau